El presidente Donald Trump realizó la quinta ronda de perdones presidenciales desde que está en la Casa Blanca. Entre los perdonados se encuentra el director de cine Dinesh de Sousa, quien fue condenado por realizar contribuciones ilegales de campaña. Y el presidente le dijo a reporteros que también estaría considerando concederle el perdón a Martha Stewart, la diseñadora y estrella de la televisión culinaria. Cumplió cinco meses en prisión en 2004 por uso de información privilegiada en una inversión de la bolsa de valores. Y el presidente también estaría dispuesto a conmutarle la sentencia al ex gobernador de Illinois, Rod Blagoveich, quien está cumpliendo el sexto año de condena de 14 años por tratar de vender el puesto dejado vacante en el Senado Estatal de Illinois cuando Barack Obama se fue.